Música Si la mía no quiere que crezca en su tiempo antes no me voy a ver Si esta vez tengo un poco de suerte y brotar para poder beber Que no soy un pirado, que me acuerdo de como reí Y si estás a mi lado, te juro no te voy a mentir, no te voy a vender Te voy a curar, no miro el paro, no tuyo el pará Música Y lo que me parece a loco y peligro de como nacer Para poder hacer esa cosita que yo y yo queremos aprender Que en la vida hay un sueño y esta vez yo la quiero cantar Yo quiero otra vuelta, quiero esta para disfrutar Lo que hay para vivir, lo que hay para vos Llegamos a ver acá y vamos a ser la luz Voy a cambiar de cena por esta vez Y voy a cambiar el humor que la noche se aleja pero no el sol Llegamos a ver acá y vamos a ver acá y vamos a ver acá Música ¡Un, dos, tres! ¡Voy a cambiar de receta por esta vez! ¡Y voy a cambiar el humor, que la noche se aleja, pero no hay sol! ¡Miradelo en las hojas, ya puedo ver! ¡Y las flores que vas a dar! ¡Me pongo contento, voy a tener! ¡Panque, gurises! ¡Panque, gurises! Muchas gracias por la luz. ¡Banque, gurises! ¡Panque, gurises! Un aplauso para ustedes. ¡Gracias! Saludos Hasta la próxima Muchísimas gracias Por tanto amor ¡Vamos arriba! ¡Documento! ¡Vamos la vela!